Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, estamos nuevamente en esta gran novena a Nuestra Señora de Fátima hoy en su tercer día. Esta novena nos va a permitir disponer a nuestro corazón para que cada día crezca más nuestro amor al Señor y la fiel entrega a su voluntad. Por eso, queridos hermanos, vamos a hacerlo como lo hicieron los pastorcitos de Fátima, con fe, con tiempo de gracia, para que sea un camino en auténtica conversión, así como de creciente seguimiento del Señor. Que Nuestra Señora de Fátima camine hoy y siempre con nosotros. Amén. Iniciamos con fe, con mucho amor, sabiendo que Nuestra Mamita María, en su advocación a Nuestra Señora de Fátima, está junto a nosotros, protegiéndonos con su velo maternal. Y decimos todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón, en intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la conversión de los pecadores. Amén, amén y amén. Tercer día, amor a la oración. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en tu misericordia maternal, y agradecidos a las bondades de tu amantísimo corazón. Venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor, y la que te pedimos en esta novena. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas. Así sea. Oración para este día tercero, este día que nos dice amor a la oración. Oh Santísima Virgen María, vaso insignia de devoción, que te apareciste en Fátima teniendo en tus manos el Santo Rosario, y que insistentemente repetías, oren, oren mucho, para alejar por medio de la oración los males que nos amenazan. Concédenos el don y el espíritu de oración, la gracia de ser fieles en el cumplimiento del gran precepto de oración, haciéndolos todos los días, para así poder observar bien los santos mandamientos, vencer las tentaciones, y llegar al conocimiento y amor de Jesucristo en esta vida, y a la unión feliz con él en la otra. Amén. Nuestra Señora de Fátima, estamos aquí de tu mano, hoy en este día donde tú nos dices que tengamos amor a la oración. Hoy te oramos, Virgencita, y te pedimos que intercedas por todos los enfermos, por todas las personas angustiadas y deprimidas, por todos los que en estos momentos están allí en sintonía, están allí en sus casas, en hospitales, en clínicas, por lo que estén pasando, que seas tú, Mamita María, la que interceda, por todos y cada uno de ellos, por la Santa Iglesia Católica, por nuestra familia, por nosotros que vamos de tu mano a esa gran solemnidad del 13 de mayo, y por todos aquellos que están haciendo esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, te suplicamos o nos concedas que meditando los misterios del Santo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh, Nuestra Señora de Fátima, dulcísima Virgen María, que depositaste en todos nosotros mensajes de paz, amor y esperanza, tú que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas nuestras peticiones con paciencia y esmero, hoy acudimos a ti para que puedas socorrernos en estas horas de duda en las que sólo tú nos puedes ayudar. Permítenos superar esto que estamos atravesando y haz que el milagro se apodere de esta situación para que con tu agraciado manto podamos regocijarnos con los dotes de ser fieles devotos tuyos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Los invitamos a que continúen en sintonía, ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Bendiciones para todos. Amén.